Bien, regresamos con ustedes, compañeros. El equipo de Vaqueros Laguna, la llegada de Brad Schneider, de Humberto Cota, tendrá que venir a darle más fuerza al bateo y sobre todo a la hora de producir carreras. Pero bueno, Vaqueros anota tres grandes carreras en la primera entrada, una más en la cuarta, pero en la quinta entrada reacciona el equipo de los Rojos del Águila de Veracruz. Aquí estamos viendo precisamente esas jugadas que se dieron, que fueron afortunadas con el fildeo que tuvieron los Vaqueros también en el juego. Y allá están los batazos del Águila. Ahí es donde estaba complicado el juego para Eder Llamas, en donde el Águila anotó dos carreras en la quinta y una más en la sexta. Ahí fue donde explotó con ese imparable hacia Jardín Central de Jonel Pacheco, que ponía el partido muy apretado al son de cuatro carreras por tres. Pero Vaqueros reaccionaría de inmediato anotando una carrera que pondría cinco por tres la pizarra. Y después vendría el salvaje cuadrangular de Patio Schneider, que así se presentaba en el Estadio de la Revolución, en la séptima entrada, con un cuadrangular que ponía una pizarra de seis carreras por tres. Parecería que ahí quedaba todo, ¿no? Pero no, los Vaqueros querían más, querían ponerle la cereza al pastel y hacían un jugoso rally de cuatro grandes carreras. Ahí estamos viendo la desafortunada jugada del segunda base, que quiso tomar la bola y tocar al corredor. Esa fue su intención, pero la bola no estaba en su guante. Y seguía el equipo de casa atacando y haciendo carreras para fortalecer más el último inning. Ahí estamos viendo, ese es un play de sacrificio, anota Sosa, este jugador que ha sido, la verdad, extraordinario para los Vaqueros. Hoy Rubén Sosa tuvo oficialmente tres turnos legales. De los tres turnos legales, dos imparables. Quiere decir que mañana lo vamos a ver todavía con un mayor porcentaje de bateo que lo posiciona como lo mejor que tiene el equipo de Vaqueros Laguna en cuanto a esto. Bueno, la fiesta ya está. Sí, muchas gracias, señor productor. La fiesta ya en el terreno de juego. Y bueno, pues, Raimundo Carrillo, muchas gracias por su entrevista, como siempre, ya a nivel del terreno de juego y por todas sus aportaciones en cuanto a los números se refiere. Don Enrique Kerlegar, ha sido un placer estar en esta noche de Béisboleda aquí en el Revolución. Así es, muchas gracias por su atención a todos ustedes. Mañana la invitación a las ocho, el segundo juego de este compromiso. Por hoy es todo. Gracias. Buenas noches. Ya nos vamos, ya nos vamos. A nombre de todos, ¿no? Todos los que estamos aquí en cabina de transmisión. Sofía Cobián, Camila Cobián, toda la familia Cobián se vino hoy aquí a cabina. Armando Cobián le desea buena noche. ¿Sabe qué? Siga soñando naranja porque déjeme decirle algo. Yo si le voy, le voy a Vaqueros. No, 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 no.